Música Continuamos amigos en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de BTV Ramón Muchacho, exalcalde de Chacao, nuestro invitado en el programa de hoy Estamos hablando de la comunidad internacional, de las acciones, de las sanciones Que se han impuesto al régimen de Nicolás Maduro o a personeros del gobierno de Nicolás Maduro Pero antes de irnos a la pausa, yo le decía que la comunidad internacional ya los tiene plenamente identificados Tan es así que ayer fueron de arrocero, porque no se puede decir de otra manera Para una fiesta de las que nadie los invitó, donde además están siendo señalados como causantes de la migración Fíjate, Venezuela está entre los tres primeros países de éxodos masivos Y no los dejaron entrar, es decir, saben quienes son Así es, y por cierto, Carlos, me río pensando en que un poco lo que pasó ayer en la unión interparlamentaria Cuando llegaron estos, vamos a decir, representantes ilegítimos del pueblo venezolano Que no son reconocidos por nadie fuera de Venezuela Yo vivo un delincuente Claro, pero eso es un poco lo que quiere hacer Maduro en la cumbre de las Américas Es decir, le dicen, mira, no estás invitado Una cosa además insólita, o sea, digamos, solo imaginable por el baño de ilegitimidad Que tiene Maduro encima, porque es que esas cosas no pasan Perdón que lo interrumpa Ramón, pero hasta suerte estuvieron Porque pudieron aterrizar y pasar al aeropuerto allá en Suiza Maduro no puede aterrizar en Lima Así es, pero lo que tiene que decir es Fíjate, cuando Maduro dice, bueno, a mí no me invitaron, pero yo voy de todas maneras Y Arreaza dice, no, es que Maduro sí va Bueno, a lo mejor le pasa una cosa como esta Que tiene que ir allá afuera donde se están tomando las fotos los turistas Entonces, él declarar desde ahí, bueno, aquí estoy en la cumbre de las Américas Reunido con no sé cuántos presidentes Y es donde están los turistas tomándose fotos Como estaban estos señores ayer, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ese repudio, esa exclusión Es lo que merecen, Carlos Pero eso es consecuencia de algo Que es muy importante en política Que es la legitimidad o la ilegitimidad para estar en un sitio Es decir, para que tú estés en la unión interparlamentaria Igual que para la cumbre de las Américas Tú vas allí, tú no vas porque eres Carlos Acosto Porque eres Ramón Muchacho Tú vas porque detentas una autoridad y una legitimidad Que proviene de unas instituciones Y en la mayoría de los casos, en el caso de los parlamentarios De los presidentes, igual que nosotros los alcaldes Del voto Entonces, cuando tú no tienes esa legitimidad Cuando tú no tienes esa autoridad Tú no tienes nada que hacer allí Esa es la razón por la que ellos no entran allí Y eso es muy importante Porque no se puede menospreciar Mira, estos señores que ayer rebotaron En Venezuela son todopoderosos En Venezuela hacen lo que les da la gana No solamente pisotean a la asamblea A la legítima asamblea nacional Sino que trituran la constitución Hacen lo que les da la gana Pero cuando salen Ah, cuando salen no son nadie Cuando salen no tienen ningún reconocimiento Y ninguna legitimidad Pero va a llegar un momento Que no van a poder salir para ninguna parte Porque están perseguidos internacionalmente Por delitos de lesión Pero bueno, Carlos Precisamente por eso es que Están más atrincherados que nunca en Venezuela Y, digamos, sin ninguna alternativa De ir a ninguna otra parte del mundo Una cosa muy importante Tener, Carlos, aquí en cuenta Es que la legitimidad Para tener, vamos a decir Para ser presidente Para ser diputado Para poder representar a Venezuela afuera Que perdió el gobierno No la puede recuperar ya de ninguna manera Ni siquiera con las elecciones Vamos a decir Este show que está montado Las supuestas elecciones Que sabemos que no son unas elecciones competitivas Abiertas y democráticas Razón por la cual la oposición No está participando Ni siquiera con eso Ni siquiera si hubiese Se dan esas elecciones Y Maduro las va a ganar obviamente Ni siquiera eso Le devolvería la legitimidad Ya no hay forma De que ni la Asamblea Nacional Que nació ilegítima Ni Maduro Que pudo haber tenido Tal vez una legitimidad de origen Y la perdió en el desempeño Vuelvan a recuperarla Ahora hay un punto Que es importante que ataquemos Aunque nos queda todavía Otro bloque de conversación Así que no se me adelante Pero tampoco se me atrase Porque ya vamos a hablar De las elecciones Y del candidato Falcón Pero yo quiero que hablemos De algunas voces Que desde el exterior Desde aquí de los Estados Unidos Incluso desde Europa Han dicho Espérate ¿Con quién hablamos? Porque por aquí estuvo Julio Borges Con Carlos Vecchio Pero por allá Está otro Y hay uno que se está lanzando Al proceso electoral Pareciera que la percepción Que tiene la comunidad internacional Es si nosotros ayudamos Al pueblo venezolano Con quien nos entendemos Si parecieran Y de hecho están Divididos Así es Y es una El mismo mensaje Recibido En reuniones En distintos sitios Especialmente en Washington Con organismos Como es la comunidad internacional Pero creo que también En la comunidad internacional Carlos Hay cierta A ver Hay un reconocimiento De que como nos estamos Enfrentando a una dictadura En Venezuela Es normal que frente a esa dictadura No haya una oposición Normal Democrática Vamos a decir Una oposición que pueda funcionar En los términos que funciona En un país democrático Y la dictadura Tiene un gran poder Para dividirnos Y para Y para generar Estas dinámicas Que se generan En la oposición Ya la comunidad internacional Sabe que de Venezuela No va a recibir Una sola voz Probablemente va a recibir Distintas voces Inclusive a lo interno De la MUD Hay distintas posiciones Sobre el país Hay distintas posiciones Sobre las sanciones Por ejemplo Sobre las sanciones Hay gente que está de acuerdo Con las sanciones Como estoy de acuerdo yo Hay gente que no está de acuerdo Con las sanciones Por ejemplo Hay gente que está de acuerdo Con la actuación Pero eso confunde Entonces a la comunidad internacional Y es por eso que dice Pasan No pasan De la condena retórica A la condena práctica Bueno Eso Y esa es Ese es el meollo Del asunto Y del problema Uno de los principales Problemas que tenemos hoy Es como oposición Es que estamos Desdibujados En el sentido de que A veces no decimos Las cosas claramente Es decir No decimos claramente Al mundo Señores Queremos sanciones Repito Queremos que Europa Aplique las mismas sanciones Económicas y financieras Que ya aplicaron Estados Unidos y Canadá Queremos que Estados Unidos Aplique sanciones petroleras Al régimen de Maduro Queremos que el mundo Acuerde una intervención Humanitaria En Venezuela Para salvar vidas Y evitar más muertos Porque hay gente Que requiere intervención Porque hay gente Que dice Una intervención militar El tema La soberanía No vamos a hacer Como Panamá Que el nuevo presidente Seguramente Tiene una base grinta Carlos Lo cierto es que Tú tienes que hacer En Venezuela Yo lo que estoy pensando Es los venezolanos Que mueren Yo no estoy pensando En formalismo Porque esa es otra Que en Venezuela Bueno Óyeme Vamos a tener una mortandad Eso sí Somos los más demócratas Los más pacíficos Y los más seguidores De la constitución Y los más soberanos Y los más soberanos Totalmente Pero un montón de gente muriendo Entonces Yo estoy pensando En los venezolanos Que están muriendo En Venezuela Se está dando una catástrofe Y la gente está muriendo Entonces ante eso Hay que actuar Como te decía hace un rato No basta La comunidad internacional No puede decir Bueno yo quiero ayudar Yo quiero mandar ayuda Pero como Maduro No lo acepta Entonces yo no la puedo mandar No señor Si Maduro no lo acepta Hay que pasar por encima de Maduro Porque se está muriendo gente ¿Cómo? La ayuda no es para Maduro ¿Cómo se pasa por encima de Maduro? Ahí estamos entrando en materia En unos aviones Como en la guerra Pero un momentico Allí sí estamos entrando en materia Ajá Porque a dónde nos lleva A qué conclusión forzosa Nos lleva eso Podemos por las buenas Si ya por las buenas Hemos tratado De llevar ayuda humanitaria A Venezuela Y no se puede Entonces ¿Qué hacemos? Bueno hay que llevarla Si efectivamente hay que usar la fuerza El régimen de Maduro Un régimen de fuerza Que además está trincharado Venezuela está diciendo Primero yo estoy aquí a la fuerza Me quedo a la fuerza Nadie me saca Si no es a la fuerza Pero es que tampoco acepto La ayuda humanitaria Y esa ayuda humanitaria Tendrá que entrar a Venezuela A la fuerza Doble misión Ayuda humanitaria por la fuerza Y sacamos a Maduro por la fuerza Bueno pero es que Maduro No fíjate Maduro no sale Maduro no va a entregar el poder Por las buenas Es una cosa Oye es una cosa Yo le digo con dolor Eso no es así Porque yo quiera que sea así Eso es No yo estoy de acuerdo con usted Eso lo digo porque es lo que Eso que llamamos la realidad misma pues La realidad misma nos dice Que Maduro no va a entregar el poder Ni por elecciones Ni por diálogos Ni por renuncia Ni por nada Maduro está torneado allí Compañeros del partido De Ramón Muchachos Permítame Y la gente del frente Ya está Ramón Muchachos Claro como él está en Miami Él está pidiendo que vengan Intervengan y te invadan a Venezuela Entonces comienza ese doble discurso La gente en el fondo Si quiere la injerencia humanitaria Incluso quieren la intervención militar Pero como eso no se oye bonito Decirlo en televisión Nadie lo dice Dice no Tenemos que ir O si no están los peores Que son los que dicen Que si todos participamos Podemos derrotarlo en unas elecciones Me lo contesta por favor Después de la pausa Amigos enseguida Continuamos esta interesante conversación Con Ramón Muchachos Alcalde de Chacao en el exilio Enseguida estamos de vuelta con ustedes